Buenos días a todos, gracias por esta convocatoria que hacemos a los medios de comunicación para dar a conocer este documento tan importante que invita a todos los comités deportivos, a los deportistas, a los entrenadores a que participen con esta convocatoria y que participen en este premio tan importante que es para el municipio. De hecho es el premio más importante a la excelencia del deporte aquí en Chihuahua, por el cual los invitamos a nombre del gobierno municipal y coadyuvando con el Instituto de Cultura Física y Deporte aquí dirigido por el ingeniero Abdo Fierro y también con la asociación Pancho Canoace, que nos acompaña aquí el licenciado Martín Morales, en el cual queremos hacer este evento y darle la importancia que merecen los deportistas chihuahuenses. Entonces aquí también agradecerle a Beatriz Pompa por el trabajo que desarrolla aquí en el Instituto y pues bueno, miren, tenemos aquí a nuestro Teporaca de Oro Andrés. Muchas gracias Andrés por acompañarnos y por estar en esta reunión y decirles a los medios de comunicación que nos apoyen para que haya esta difusión y tengamos uno de los mejores premios, el número 36 ya, la edición número 36 de este premio Teporaca. Muchas gracias.